Gears Tactics sumará un nuevo contenido con su nuevo lanzamiento en Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Jack, el simpático robot compañero en la saga, debutará como un nuevo personaje jugable y va a contar con más de 20 nuevas habilidades que ofrecerán soporte al resto de tu escuadrón, como poder controlar unidades enemigas o potenciar ciertas áreas, todo ello acompañado de una mejora en los controles y poco más optimizado para consolas.